El proyecto Solar Huacas es un proyecto que no solo viene a beneficiar a todos esos hogares que van a recibir la electricidad de esta planta solar, sino que también beneficiar a un montón de hombres y mujeres que han venido a colaborar en el desarrollo de este proyecto. Es una de las mejores experiencias en todo el largo de mi carrera. Son siete años trabajando en la misma área, pero sí es algo completamente diferente. En este proyecto queremos destacar el trabajo de un grupo de mujeres que ha venido a romper paradigmas, ya que nos han comentado que se han sentido muy valoradas y útiles al desarrollar este tipo de labores que siempre han sido pensadas solo para hombres. Yo me siento feliz que acá en La Garita vienen muchas mujeres a preguntar y a querer ser parte de esto, a querer poner su granito de arena. Acá podemos ver la importancia de que cada vez que se desarrollen proyectos donde se necesite mano de obra, no solamente los hombres son capaces de desarrollarlas, sino que hay muchas mujeres esperando por la oportunidad de involucrarse y de poder seguir adelante siendo parte de proyectos que colaboran no solo con su pueblo o con su zona, sino que también con su país.